Hoy en la UC, el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo del programa Hoy en la UC. El día de hoy tenemos un capítulo especial porque estamos en el Centro de Extensión Pirque de la Universidad Católica, un lugar con paisajes precordilleranos de vasta naturaleza y de gran valor patrimonial, en donde se han grabado programas de televisión como Realities, donde también vivió la escritora Marcela Paz, creadora del reconocido personaje Papelucho, y donde recordamos a toda la comunidad que puede visitar, donde también está el preuniversitario UC, y una cafetería en donde pueden tomarse un súper buen café. El día de hoy, entonces, aprovechando este paisaje cultural, vamos a conversar con la editora general de la revista universitaria UC, Daniela Farías, para que nos comente sobre una visita especial que tuvimos en la Casa Central de la Universidad Católica hace poquito, y que pronto va a ser publicada en la web de la revista universitaria. Entonces, bienvenida, Daniela, cuéntanos. Gracias, Rocío. Primero que nada, para quienes no la conocen, Revista Universitaria es una publicación que tiene más de 100 años en la universidad, y que persigue básicamente ser un puente entre la universidad y la sociedad, poniendo a disposición de sus lectores todos los conocimientos, la investigación que se desarrolla al interior de la Casa de Estudio. Bueno, y ahora queremos presentarles a una entrevistada de lujo, que nos visitó en abril pasado. Bien reconocida también. Exactamente, se trata de la escritora argentina Mariana Enríquez, que nos visitó en el marco de una charla magistral que dio en la Universidad Católica, y que fue organizada por Santiago en Cien Palabras. Cientos de lectores fans hicieron fila por llegar a escucharla, y coparon las entradas en cosas de minutos. Hace 800 personas más o menos también. Exactamente, así que es toda una rockstar. Eso. Bueno, Mariana Enríquez fue entrevistada por el escritor nacional Francisco Ortega para nuestra revista, y en esta conversación ellos dialogaron sobre temas contingentes como la inteligencia artificial en la literatura, aspecto que Mariana calificó como un problema brutal. También abordaron el rol del género fantástico y del horror en la historia de América Latina. Y a su vez, Mariana Enríquez reconoció que el hecho de haber sido editada por Anagrama con su célebre novela Nuestra Parte de Noche, permitió que muchos lectores se abrieran a la posibilidad de leer este bestseller a los Stephen King. Así que todos invitados también a leer esta entrevista en nuestro sitio revistouniversitaria.uc.cl. Muchas gracias, Daniela. Y entonces la invitación ya está hecha. Invitadas e invitados para revisar toda la información en la revista Universitaria UC. Entonces, sin más, hoy en la UC, Mariana Enríquez. Hoy en la UC. Hola, soy Francisco Ortega, escritor y periodista, y estamos acá con Mariana Enríquez, quien está de visita en el marco de una charla magistral que va a dar a la Universidad Católica en un convenio entre la Universidad Católica y Santiago en Cien Palabras. Bienvenida, Mariana. Gracias, Mariana. Estamos en el 2023. Te quiero llevarte al tiro a un debate que está muy en boga. Nos educamos con la idea de que las máquinas nos iban a invadir con helicópteros gobernados por inteligencia artificial. Y resulta que al parecer la llegada de la inteligencia artificial es con robots escribiendo cuentos, sacando fotografías, haciendo videos, películas. El editor de una revista de ciencia ficción que se llama Clark's World, reclamaba en redes la cantidad de cuentos escritos por IAS que le estaban llegando. Y luego se reía y decía, edito ciencia ficción, escribo sobre inteligencia artificial y ahora tengo inteligencias artificiales escribiéndome cuentos. ¿Qué te pasa ante este debate? No, a mí no me parece un debate, me parece un problema. Porque el problema con la inteligencia artificial, que si hay algo que no tiene, es problemas. Problemas en todo sentido, o sea, problemas psicológicos, problemas personales, problemas sociales, o sea, y por lo tanto no puede sentir, digamos. O sea, no tiene, no estoy diciendo no tiene sentimientos porque eso es como un poco cursi, pero no puede sentir porque no tiene cómo. O sea, no tiene nada que lo... Y no estoy hablando ni siquiera de mística, de alma, sino una cosa muy básica que hace que lo que produce una persona sea único porque está atravesado por eso, por sus dramas, por sus obsesiones. Entonces, lo que puede hacer es reproducir y lo puede reproducir muy bien, pero el aura, si querés, no la va a poder tener nunca, es imposible. Lo que sí puede pasar es que se vuelve indistinguible, ¿no? Desde lo formal. Entonces, eso sí es terrorífico porque es dónde vamos a ubicar como humanos eso que nos hace humanos en la gran expresión humana que es el arte. Porque en realidad lo único que puede hacer el ser humano únicamente, como ser humano, es arte. Lo único que puede producir. Después, digamos, los animales se reproducen de... Tienen hijos, quiero decir. O sea, deambulan. Pero nosotros producimos cultura. Leí hace poco a un columnista del New York Times que decía, que incluso ya más lejos decía, si tú pones a un gato frente a una película, reacciona. Si tú pones a un delfín frente a música, reacciona. Si tú pones a un perro frente a una escultura, reacciona. Pero lo que nos distingue de las otras especies es que efectivamente nosotros contamos historias y podemos escribir y podemos leer. Entonces, la inteligencia artificial nos pone frente a una entidad, por llamarla de alguna manera, que también puede leer, también puede escribir. Entonces, un cambio es lo que acentuás. Es un problema. Es un problema. O sea, cuando digo es un problema, no estoy diciendo que es una catástrofe. Puede serlo. Pero en principio y en esta instancia en la que estamos ahora en 2023 es un problema. Porque yo no quiero leer una novela escrita por inteligencia artificial. ¿Por qué no quiero leer una novela escrita por inteligencia artificial? Porque le falta todo esto que le falta a una persona. Que le falta, no sé, haber perdido a su padre cuando tenía tres años, que se le haya muerto un hijo, que esté enfermo, que venga de un país que tiene una historia determinada. O sea, todo eso no lo puede tener la inteligencia artificial. Se lo podés dar de comer. Y con eso podés sacar algo. Pero no lo atravesó, no lo sintió, no le pasó absolutamente nada con eso. Y esa persona a la que le pasaron todo ese tipo de cosas, a lo mejor está escribiendo no importa qué. Pero eso está ahí. Entonces, hay algo en la inteligencia artificial donde eso, que lo podemos llamar como quieras, espíritu, alma, no sé, como esencia, lo que vos quieras, humana, es posible que lo tenga la máquina. Lo puede tener alimentado, digamos, pero no lo puede tener provocado, no lo puede tener intrínsecamente. Entonces, a mí no me interesa leer eso, ni ver eso. Y sí me preocupa, por eso digo que es problemático, cómo lo voy a distinguir yo. No, o sea, si nosotros no tendremos, quizá no en nosotros, pero la generación siguiente a lo mejor, que establecer como una especie de sentido más de discernimiento de eso, o dejarse llevar por... Porque eventualmente va a haber una generación nueva de lectores que... Que no lo van a poder distinguir, o sí. O sea, quiero decir, por eso digo que es un problema, todavía no lo sabemos. Yo el otro día lo comparaba y después dije qué exagerada que soy, pero no me parece una exageración ahora cuando lo pienso. Yo durante un montón de tiempo he estado obsesionada con el Proyecto Manhattan y la bomba atómica. Y la posibilidad del ser humano de, con algo que cree, poder exterminarse físicamente. Y hay algo de este desarrollo de la inteligencia artificial, que es la capacidad de exterminarse espiritualmente, de alguna manera, como lo quieras llamar. O sea, como una especie de muerte de eso que a cada individuo lo hace único porque lo puede reproducir la máquina. Para mí puede llegar a tener ese tipo de... De hecho, la bomba atómica se restringió también, o sea, y se controló. Hay que ver, esto es más sutil, de alguna manera. Y también creo que está un poco en los que producen hablar del tema, si querés hablar catastróficamente. Porque, aunque sea para dar buenos titulares, quiero decir, no importa. Porque en serio me parece que es un problema y que no tiene que ver con... Yo me puedo reciclar en cualquier... Puedo trabajar en cualquier cosa, pero no es ese el tema. El tema es que... ¿Cuál es la experiencia que nos vamos a contar? O sea, hacer arte en general y escribir y tener narrativa. O sea, que esto, que la inteligencia artificial haya comprendido el lenguaje es brutal. Voy a cambiar de tema. Andrew Brown publicó un libro hace un par de años que se llama Latinoamerican Science Fiction y su tesis es bien interesante y de alguna manera te nombra a ti. Dice que el realismo mágico eclipsó el desarrollo de la literatura fantástica. En América Latina. Porque se lo robó. Sí, es verdad. Entonces, y él habla, por ejemplo, tienes El Eternauta, que es una novela escrita por Oester Hill, una novela gráfica, escrita por Oester Hill, que además tiene un historial político terrible. Sí. Pero es una novela que se hace cargo del tema de la invasión alienígena muy de los años 50, pero que básicamente es una novela sobre Buenos Aires. Sí. Y que es una suerte de Adán Buenos Aires, pero con marcianos. Sí. ¿Sientes que tu última novela, en nuestra parte de noche, haces algo parecido, pero con la Argentina en general? ¿Es una novela sobre Argentina? En algún sentido, sí, pero sin la intención previa de pensar en todo esto, quiero decir. O sea, yo no... De alguna manera, el realismo mágico se convirtió como en el género latinoamericano. E injustamente, porque todos los escritores que entran dentro del realismo mágico son... Hay muchos que son muy diferentes. Y vos tomás a García Márquez, que es como... No sé, yo lo leo y es... A mí me encanta, o sea, lo leo, pero es optimismo, luz, locura, imaginación, amor por la imaginación y lo comparás con Onetti, como, ¿no? Canallas, tristes, varados, o sea, como casi todo lo contrario. Lo que entra dentro del realismo mágico en realidad tiene mucho que ver con la época, con tipo de escritor, varón, tal edad, etcétera. Pero sí se convirtió como en una especie de categoría un poco difícil de definir, que yo creo que el único que la define por completo es García Márquez, que impregna todo lo que viene a ser la literatura latinoamericana, sobre todo fantástica, después, y que de alguna manera sí impide el desarrollo porque... Es que no es que lo impida, sino que como que lo tapa. Lo tapa, o sea, lo que ocurre es que como se hace así, ¿no? Sí. O sea, lo fantástico en este lugar se hace así. Y ya había literaturas fantásticas anteriores en todos los países, pero yo hablo por Argentina porque es lo que conozco y por ahí por Uruguay que es lo que más conozco como Félix Berto Hernández, bueno, Borges, por supuesto, Silvino Campo que no es fantástico del todo pero tiene esa cosa weird de la crueldad, Bernardo Cordon, un montón de gente que estaba haciendo otra cosa que no tenía que ver con eso, donde no había la voluptuosidad del lenguaje y del paisaje que tiene García Márquez y donde hay algo absoluto, Sábato con la secta de los ciegos, o sea, transcurre como en el inframundo y lo persiguen ciegos, que además es un grado de incorrección, imagínate ahora, ir a una editorial y decirle los malos van a ser los ciegos, o sea, no, y que es una novela gótica. Es un soy leyenda con ciego. Es un soy leyenda con ciego, que a ver cómo es eso. Hubo Marzo que es como una fantasía histórica pero con alquimia, o sea, Mujica Láine, todo eso, existía eso y eso se opacó por completo y después, claro, vienen los años 70, es arte, la literatura comprometida, los movimientos revolucionarios, entonces, sí, lo que está como resurgiendo ahora para mí no tiene nada que ver con el realismo mágico, primero porque históricamente quedó muy lejos y segundo porque psicológicamente quedó muy lejos, o sea, nadie está de ese humor, hay algo en el realismo mágico aparte de todo eso, más allá de los pesimismos y las locuras de ciertos escritores, que sí había una confianza en el lenguaje, en la política en Latinoamérica como posibilidad, que ya no existe, no, no existe, o sea, ya no podés tener una novela como las grandes novelas cubanas, los escritores tipo Virgilio Piñera o ¿cómo se llama este hombre del paradiso? Sí, estaba pensando en el libro que es esa novela extraordinaria como totalista y que tiene también una ambición sin embargo Nuestra parte de Noche también tiene mucho de totalismo Sí, tiene mucho de totalismo pero es un totalismo que tiene que ver muchísimo con mis obsesiones personales también Alguien una vez me dijo que después de leer tu novela había sentido que leía una trilogía en un solo libro Puede ser porque está todo está lo urbano está la carretera está lo exótico ¿no? como del Sí, 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 yo buscaba en un por ejemplo por decirte no toda porque será muy largo pero una primera parte mis modelos eran mira qué loco Ojos de fuego Firestarter de King donde tenés un padre y una hija en ese caso Te quiero interrumpir ahí te di a hacer una pregunta parecida pero yo vi otra novela de King en el inicio ¿Cuál? El hijo y un padre Salem Sloth También Es un niño y un hombre huyendo También Y una carretera y te quería preguntar si había sido a propósito ese diálogo con Salem Sloth Sí, claro Salem Sloth Firestarter The Road de Cormac McCarthy y una novela que nadie leyó de Nick Cave que se llama The Death of Bunny Monroe que también es un padre y un hijo en auto o sea, yo buscaba cosas de padre y hijo en huida o en auto o algo así Nick Cave también es alguien que tiene un tema con la muerte con la creatividad de la muerte bueno el God's Bueno, le pasó ¿no? O sea, como la profecía autocumplida O sea, ese disco es terrible God's Team Es terrible Yo creo que es una Yo tengo una opinión Permíteme que te dé Creo que God's Team es una novela narrada Claro Es una novela dolorosa sobre la muerte y sobre el poder creativo de la muerte Entonces yo pensaba eso tenía por un lado después tenía que fuese en la dictadura pero que la dictadura estuviese de fondo o sea, que hubiese esta tensión que vos supieras que en el aire había una tensión Estaba toda la o mucha mucha mitología de esa región de la Argentina y un final a lo Lovecraft en todo sentido La mansión La casa La secta Los monstruos Los monstruos O los monstruosos Los monstruosos son más que los monstruosos Entonces sí hay una cosa totalista pero son todas cosas que me obsesionan a mí No, no digo que a los otros escritores no le pasaran pero yo no estaba Pero a parecer logró un diálogo con los lectores Sí Sí, eso sí Creo que es generacional también en parte Y lo dijiste en la conversación previa Es un padre y un hijo El hijo no fue no vivió la dictadura pero el padre sí Sí Y hay una cosa la manera como el padre le trata al hijo Sí Es una manera dictatorial Es como que él traspasa todo lo que vivió en dictadura al hijo De una manera sí Que es algo que ocurre mucho en nuestra en nuestra gente El Tolp Unasist del 73 Somos post-dictaduras latinoamericanas Sí Y como que nos cuesta sacarnos de eso Yo veo por ejemplo alumnos míos que tienen 17 y 18 años Pero ¿por qué siguen tan pegados? ¿Por qué siguen ahí? Me preguntan A mí ya no me importa para votar la dictadura Yo no puedo Es un tema que está marcado Y creo que la generación nuestra le va a costar mucho Muchísimo Y en ese sentido creo que el diálogo que tú haces entre el padre y el hijo en la novela es eso Es como una generación que sintió el peso de la dictadura se la transmite o lo obliga o lo obliga a transmitir al hijo Sí él también lo marca quiero decir lo marca físicamente al hijo y el hijo no entiende lo que pasa que ese es el punto y creo que nosotros lo que nos pasa porque también finalmente Gaspar también está haunted y también termina como aceptando la ley la historia de su familia y de su padre porque el padre intenta apartarlo pero no puede que ese es uno de los grandes problemas es que el destino llega como casi como tentáculos lovecraftianos y los llevan al tercer acto de tu novela que es es lovecraftiana Sí total sí pero claro para yo creo para nuestras generaciones es imposible primero porque fue la infancia y segundo porque yo creo que las dictaduras quizá acá tarde un poco más inclusive para nuestra para la gente de nuestra edad digamos en Chile porque duró más y porque tiene otras características pero lo que pasa es que recién esta primera generación la que decís vos de los 17 18 años es la que ya está totalmente desprendida nosotros todavía yo en Argentina yo todavía tengo gente de mi generación que no sabe cuál es su identidad por ejemplo porque fue robada cuando era chica entonces yo puedo estar hablando con una persona estoy hablando acá con vos y yo digo Francisco es Francisco o tiene otro nombre y no lo sabe todo eso es siniestro y todo eso a mí todavía me sigue pasando en cambio los chicos de 17 ya no entonces quiero decir hay una continuación de eso o gente de mi generación que tiene padres desaparecidos básicamente y que son como incluso una vez hace poco una amiga me decía yo todavía escucho pasos y pienso que a lo mejor está volviendo mi mamá tiene 50 años esta persona y yo como en chiste le dije bueno tenés cuidado a ver si está entrando alguien a tu casa porque tu madre no va a entrar y ella también es capaz de reírse y incorporar esto como lo incorporaron muchos autores en Argentina o como lo hago yo eventualmente en el horror en géneros menores en el humor Félix Brussone con el absurdo Mariana Eva Pérez haciendo como un diario ficticio y burlándose un poco de los clichés de los hijos desaparecidos me parece que lo que le encontramos es una nueva narrativa pero encontrarle una nueva narrativa no quiere decir desprenderse de la narrativa sino es encontrar la narrativa propia y Argentina es un país obsesionado con la memoria con lo cual eso lo hace todavía más difícil porque sigue habiendo debates sobre bueno nada todavía sigue siendo un tema muy contemporáneo quiero decir este nuevo no hubo nunca silencio sobre el tema recién hablabas de esta idea de que hay personas que no tú no sabes quién fue en realidad que es una figura que es muy latinoamericana acá en Chile le llamamos el huacho el que no sabe su origen pero que tiene una consonancia en un monstruo latinoamericano que es muy común sobre todo a Chile y Argentina que es este niño que es raptado por brujos y es desfigurado y convertido en una suerte de esclavo sin identidad que es el imbunche que está en tu literatura que está en José Donoso que está en los mitos que también está en Alan Moore lo trae de vuelta en American Gothic de la casa del pantal exactamente el imbunche quizás debería estar en el escudo latinoamericano en el escudo patagónico en el escudo patagónico ¿qué te pasa con el monstruo del imbunche y con la simbología del imbunche? bueno hay algo porque además es deforme es deforme es como una criatura que le rompen los huesos para construirlo lo que somos los latinoamericanos y de alguna manera es inmortal también porque al hacer eso se supone que es un niño mortal pero de alguna manera al hacer eso y darle comer carne humana y toda esa cuestión de alguna manera lo vuelven mágicamente inmortal la idea del secuestro y la desaparición y el regreso o la es una idea muy muy latinoamericana o sea el cuerpo que se secuestra a la edad que sea desaparece y regresa no que no regresa el mismo sino regresa de una manera sobrenatural es algo no es que no lo tengan otros países pero en Latinoamérica está muy presente creo está muy presente en cuando vas a una marcha y ves a los jóvenes en las fotos a los jóvenes desaparecidos a los jóvenes secuestrados que ya tienen Francisco tienen 30 años menos que nosotros o sea son realmente fantasmas es como el fantasma que no y la la deformidad creo que tiene que ver con la con la perversidad de lo que ocurrió o sea la perversidad de lo que ocurre hace que además de ese fantasma aparezca como un fantasma bueno la tortura la quiero decir o sea el cuerpo absolutamente dañado porque esa persona que no está cuando la ves en la foto es una foto casi idealizada pero la persona que fue asesinada es una persona que estuvo meses en un meses en prisión en el caso de la Argentina que fue tirada al mar etcétera entonces claro es una mezcla de fantasma y monstruo porque son como una especie de monstruo de la memoria que tiene también acecha como no solo como un fantasma porque el fantasma más bien acecha pidiendo justicia y que se yo el monstruo acecha de otra manera el monstruo acecha de una manera más resentida por decirlo de alguna manera o sea hasta el monstruo de los cómics me quemaron la cara y odio a todo el mundo por esto que me hicieron entonces hay algo que también tiene que ver me acuerdo haber estado acá en Chile justamente en Punta Arenas y ver en el cementerio de Punta Arenas como ese hay un indígena al que se le dejan cosas y es muy particular esa tumba porque es una tumba que por un lado hace un homenaje y por otro lado es una especie de rito de apaciguarlo como para decir perdón por lo que pasó calmar al muerto calmar al muerto que no resucite que no despierte sí es una cosa así sí siguiendo con la idea del impunche que tiene el espejo político del que recién hablamos tu literatura hay una parte de terror más que de horror sí porque no es porque no es sobrenatural en el sentido de hay mucha deformidad y tortura corporal sí la mitología de horror latinoamericana está llena de mutilaciones corporales las voladoras que recoge Mónica Ojeda en su cuento homónimo que se paran la cabeza y le salen alas de las orejas y el cuerpo se contrae es bien cronoveriano el folk horror latinoamericano sí totalmente bueno en Chiloé en especial particular porque viste que está conoces Chiloé no te voy a ir pronto tienes que ir esto que cuando uno hace la iniciación tiene que despellejar a su mejor amigo y hacerse como una especie de saco chaleco con la piel que brilla de noche ¿qué es eso? o sea cronover alucinaría alucinaría la cabeza estaría como o los brujos mapuches que hacen volar la cabeza queda el cuerpo y vuela la cabeza para espiar y tiene el aspecto de una lechuza así que puedes dispararle a una lechuza y te cae una cabeza es impresionante ¿cuál es tu novela favorita de aquí? cementerio de animales ¿le darías el novel? por supuesto pero hace rato o sea eso me parece una barbaridad que no que no se entienda que es un mitólogo que ya es más que un escritor que si yo te digo parece Carrie vos entendés lo que te estoy diciendo absolutamente hace mucho tiempo entrevisté a Rodrigo Fresan cuando sacó Mantra y yo le pregunté si se sentía un escritor de ciencia ficción y me dijo yo soy un escritor con ciencia ficción porque la uso ¿tú te consideras una escritora de terror o con terror en esta definición fresaniana? no yo también me considero con terror en el sentido lo hablamos bastante con Rodrigo pero a mí no me molesta que me digan que soy una escritora de terror porque a mí mis héroes son escritores de terror o sea está todo bien quiero decir ¿cuál es tu canon de escritores de terror? bueno King obviamente Henry James Shirley Jackson déjame pensar porque son muchos Richard Madison a mí me gusta muchísimo Ray Bradbury el primer Bradbury el Bradbury de terror el Bradbury de terror que muy pocos conocen y que es terrible sobre todo esos cuentos publicados que están en algunas antologías que son tremendos Clive Barker Robert Eichmann son casi todos anglosajones pero bueno porque de ahí salió pero lo que pasa es que yo no mi canon de terror no se termina ahí sino va un poco más a Mopassant por ejemplo me gustan muchísimo los cuentos de terror de Mopassant me dan muchísimo miedo además son rarísimos la orla la orla y todo eso esos cuentos con las cabelleras de las mujeres después muchísimo el terror de las mitologías me da muchísimo miedo y y yo a mí las artes plásticas de terror ¿cómo vas a hacer las artes plásticas de terror? bueno todas las pinturas negras de Goya me parecen tremendas o sea pero de verdad infiernos el simbolismo francés me parece infierno las flores del mal de Baudelaire para mí es un libro de terror y tú puedes hacer un espejo pero entre Baudelaire y las flores del mal y Pau y es es lo mismo es lo mismo bueno se tradujeron además pero es como los espejos transatlánticos uno al lado del mar y el otro al otro sí es por ahí o sea y después yendo más a lo morboso últimamente en bueno Barker para mí es fundamental y toda la especie alrededor de Barker quiero decir Cronenberg o sea todo el body horror a mí es algo que me fascina ¿y el folk horror? también son los dos y son los que más uso sí tu novela es nuestra parte es es de alguna manera folk horror argentino sí es de alguna manera folk horror argentino con elementos de body horror un montón sí por el lado de la medicina y todo eso como de la el lenguaje bien duro de la medicina y de la tortura y de la del cuerpo martirizado digamos ¿no? que eso probablemente también sea un poco católico ¿tienes algún monstruo favorito? Drácula el monstruo de Frankenstein el hombre lobo los vampiros son mis monstruos favoritos pero lo que pasa es que yo no entiendo por qué son monstruos o sea lo que quiero decir es que yo tranquilamente viviría así nuestra parte de noche salió por 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 anagrama ¿no? que es una editorial que tiene esa cosa como seria tú te he leído varias entrevistas donde tú no haces distinción entre alta literatura y literatura popular no si esta novela hubiese salido por ejemplo en los años 80 por Editorial MC con una portada chillona con un monstruo ¿crees que hubiese pasado lo mismo? no definitivamente no ¿no sientes que hubo un grupo lector no quiero llamarlo es novista ni elitista pero que está acostumbrado a la literatura que lee anagrama básicamente sí, claro y que no lee lo que publica Plaza y Janés o suma por prejuicios totalmente y que se sintieron que les explotó la cabeza en el sentido de que oh leí algo totalmente nuevo sí pero tú has dicho y quienes leemos terror sabemos que no es que hayas escrito algo nuevo algo original no, no, para nada es un pastiche de tus opciones de las novelas que leíste y que alguna vez traducidas por Plaza y Janés por MC o por Javier Vergara ediciones yo tengo todas esas decisiones ¿te acordás? esas de terror 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después los mejores relatos de terror que tenían unos monstruos horrorosos pero lo que había adentro era Eichmann el autor de Gormenhardt que no me sale ahora el nombre porque soy una persona grande cuentos de King inéditos tenía joyas o sea había cuentos de Bradbury ahí que eran espeluznantes que la había dejado afuera de Dark Carnival por ejemplo estaban muchos de las más contemporáneas tipo Tanit Lee que todavía sigue escribiendo que tiene una novela de hombres lobos muy buena que es muy buena y muy pocos conocen claro y que eran los escritores que de alguna manera formaron a los nuevos escritores de terror norteamericanos tipo Paul Tremblay Stephen Graham Jones Kelly Link que son todos buenísimos y que son muy literarios también quiero decir entonces claro todo eso está ahí lo que pasa es que esa gente nunca leyó las caras del horror ni sangre de Clay Barker porque había una cosa entonces nunca entendieron que Barker era un escritor gay escribiendo sobre el cuerpo en los años 80 y que le pone libros de sangre digamos o sea perdón y Clint Barker leído desde la óptica de LGBT es un autor que está hablando de temas muy importantes muy a través de la motivación y eso en los años 80 está hablando sobre el deseo y la muerte que era el tema más importante para su comunidad en ese momento desde adentro y desde afuera ¿no? Hellraiser o sea de Hellbound Heart que es eso es como es un hombre que va a las experiencias más más hasta que después no puede controlarlas oye ¿cómo fue el proceso creativo de nuestra parte? ¿cómo empezó eso? yo venía de escribir muchísimos cuentos cortos de terror y mucho horror político mucho horror sociopolítico etcétera y mucho sobre temas también de mujeres como las cosas que perdimos en el fuego que es un cuento si querés que piensa el feminismo y la militancia o otros que piensan la anorexia digamos había muchísimas cuestiones así y me quería alejar un poco de eso hacia la imaginación más desatada entonces empezó con una trama de terror el origen de nuestra parte de novia es una trama de terror que es un tropo que es clásica que es la orden pensada como en ojo bien cerrado que para mí es una película de terror es que Kubrick hasta 2001 es una película de terror por eso sin duda es una película de terror sobre todo en el personaje de Tom Cruise que no entiende nada y te das cuenta que él tampoco entiende nada del actor es una crueldad enorme tiene un tipo ahí en el medio del infierno como que Kubrick está tomando no sé si está tomando el pelo a Tom Cruise pero lo está usando como un muñeco lo está usando como un muñeco y la tiene a ella de sucubo es terrible era esa idea y después la búsqueda de la inmortalidad yo había leído en ese momento no sé por qué había leído hace poco la invención de Morel y me había impresionado mucho una idea que nunca se habla de la invención de Morel que siempre se la toma como una novela de ciencia ficción que lo que él decía es si estas imágenes que estamos viendo mantuvieran la conciencia esta gente es inmortal que es el tema hablamos de vuelta de la que veníamos al principio de la inteligencia artificial ¿pueden tener conciencia? creo que no o sea ese es uno de los grandes de las grandes cuestiones o sea tener conciencia o no entonces y el vampirismo entonces dije bueno una orden que esté buscando eso pero que lo haga de una manera tipo sacerdotes lobecraftianos crueldad amoralidad amoralidad como marca de clase y convocar a un dios que yo pensé en un dios que no tuviese forma o sea que fuese un monstruo que solamente es oscuridad pero que sí come y que era y ahí se empezó a armar la trama y que era convocado por un medium empezar a leer un poco de los mediums y hago un montón de cosas que no me interesaron tampoco quería que fuera un yamán que es lo que más es en realidad desde el punto de vista teórico pero no me no me quería meter mucho en esas cuestiones entonces dije bueno vamos a usar la vieja técnica de que esté cerca de la muerte y ahí puedo incorporar un poco de body horror en toda esta cuestión y empecé por ahí la historia de la orden leer ocultismo leer a Lester Crowley leí 80 tratados no sé qué después no es que me sirvieran o no y armaste una cazuela con cultura pop sí música y porque ahí fui dije claro Jimmy Page y hasta religión no hemos hablado de eso tiene mucha religión Jimmy Page que se compra la casa de Lester Crowley los Rolling Stones que quieren hacer una yo fui a esa casa en el Lagones ¿en serio? sí es impresionante en serio ¿cómo se llama? los Rolling Stones que hacen una película con Kenneth Anger que está en la OTO que es la organización bueno y empecé a ver el fin de los años 60 que empiezan con el sueño de una nueva juventud y terminan con Chad Manson bueno y en todo eso y luego y todo eso como puerta a los años 70 en América Latina la cuestión de las dictaduras mezcladas con lo esotérico que es muy común desde los nazis buscando el santo grial hasta las manos de Perón robadas que quién sabe quién las tiene Pinochet que tenía una obsesión tenía dos brujas dos brujas tenía se robó el cáliz de los jesuitas porque supuestamente de la inmortalidad como que tenemos el grial en esta zona es muy así y después bueno en Argentina cuando muere Perón el que queda gobernando es López Rega que era espiritista y le decían en el espiritismo que se llamaba hermano Daniel o sea gobernó el país o sea ustedes tienen un Rasputín tenemos un Rasputín bueno Rasputín quiero decir toda esa idea de el poder cuando está muy desesperado que va hacia básicamente hacia el ocultismo no puede ser la sala esotérica no van hacia lo oculto o sea ese saber oculto de contacto con otros mundos para sostenerse en el poder todo eso fue y de ahí empezó a salir la historia y los personajes pero yo tenía ganas de plantear una trama absolutamente de terror o sea lo hice con plena conciencia de que quería ser una novela de terror por eso no me molesta que me digan que soy una escritora de terror porque cuando lo hago lo hago con plena conciencia ¿te sorprendió ganar el herralde como una novela de terror? muchísimo yo la mandé al herralde porque a mi agente le gustó mucho la novela y yo creo que las dos dijimos la van a leer porque se van a dar cuenta que es tu estilo y tus temas y qué sé yo después si gana o no no importa pero la van a publicar o sea yo creo que no pensábamos que le iba a ganar pero porque es el herralde quiero decir quizás es un segundo premio no sé pero como que no no venía sobre todo no tanto con la línea de la editorial que vos podés ir metiendo cosas por debajo en la editorial pero el premio herralde es un premio a novelas bastante realistas vos pensás con el pasado Alan Paul y de repente les gustó pero sin embargo en el último tiempo ha habido una suerte de reivindicación de los géneros hay un montón sobre todo de autoras y no solo latinoamericanas sino también anglosajonas tomándose o sea los últimos premios Nebula y Hugo han arrasado las autoras las escritoras hay una una suerte de se está haciendo justicia con el género con el terror con la ciencia ficción yo creo que es un muy buen momento la verdad y en todas partes porque yo leo a Anastaro Binetz en Rusia y me parece genial y leo a Luigi Mussolino en Italia y también me parece genial es un chico que hace weird que es muy extraño en Argentina hay un escritor que se llama Juan Matio que es es trafalario de bueno y que trabaja lo weird pero desde desde el lenguaje y el lenguaje como virus es muy burro oceano pero muchísimo más accesible por supuesto está tenés como los dos extremos en Ecuador tenés la ultraviolencia digamos que también lo ves en Fernanda Melchor de María Fernanda que es así casi Chalbronson digamos y Mónica Ojeda que es una escritora terriblemente perversa sobre todo en Nefando en la novela anterior con toda esta cuestión del abuso de niños pero también pasa en el monstruo centápodo de Liliana Bloom en México que no es de terror pero sí es de terror también desde el punto de vista del abusador de menores incluso temporada de huracanes sin ser una novela de terror es una novela terrorífica o sea es una novela como de góticos sureños está impregnada del mal que me parece que esa es la cuestión muy importante de lo que está pasando con las mujeres y con varones también porque tenés a Lucho Lamberti hay un montón de gente quiero decir a Lucho Lamberti me parece que es genial pero como una idea del mal que eso sí es generacional o sea eso sí es mamado o sea eso sí está impregnado en haber tenido la experiencia del mal cuando sos chico vicariamente directamente como sea con el tiempo con las historias yo me acuerdo de mí misma de estar mi padre por ejemplo que era un hombre amoroso pero me acuerdo de estar el juicio a las juntas que ahora es como medio famoso o se hizo más famoso por la película por Argentina en 1985 no se pasaba por televisión porque todavía era demasiado fuerte pero sí se pasaba como una especie de resumen en el telediario de la noche de la tarde y después en la radio y yo me acuerdo y pasaban los testimonios de las víctimas que eran terrible me despellejaron los pies me dieron 50 bueno terrible y yo me acuerdo de mi papá que en todo lo demás era un hombre bastante protector además y eso sentándome al lado de la radio para que yo supiera lo que había pasado y él nunca pensó que eso podía psicológicamente marcarme si no era como como joven ciudadana de este país vos tenés que saber que esto es lo que se hizo para que te quede claro que dentro de 20 años cuando seas grande acá no hay dos demonios acá hay un estado que actuó de esta manera y que esta gente la tendría que haber si no quería que estuviese la tendría que haber llevado a juicio ¿qué edad tenías? nueve ¿y ese era tu cuento de terror o también te contaban historias de espanto del campo? también mi abuela me contaba sus historias de espanto del campo estaba eso y después estaba el colegio que era un colegio católico donde pasaba absolutamente de todo en nuestras imaginaciones quiero decir desde que era ir a robarnos el cálipo decían que ahí estaba el cuerpo de Cristo a ver si lo veían hasta ¿colegio católico con monja descabezada fantasma o no? era un poco así en los baños y todo eso era un poco así nosotros éramos súper rebeldes es que es como una idea que se repite en los colegios católicos latinoamericanos la monja fantasma la monja fantasma y la todavía se a ver todavía las instituciones educativas católicas en aunque aunque quizá la currícula sea la misma que en otro lado el ambiente es muy de claustro todavía las chicas pueden hacer cualquier cosa yo iba con la pollerita por acá o sea no pasaba absolutamente nada en ese sentido pero el ambiente era muy de claustro para ir cerrando quiero hacer un quiero llevarte a tu a tu formación periodística tus novelas son novelas que de alguna manera transiten en un mundo subterráneo tú creciste en una época en que la prensa underground latinoamericana sobre todo de cultura pop sí, claro era muy era underground y aparece Cerdos y Pes no, lo expreso mi ingeniero es bastante anterior a ti pero hubo en los años 90 en la Argentina sí la cultura el cine de autor el cómic llegó gracias a a fanzines sí sí y yo estaba un poco metida en eso o sea yo viví en la ciudad de La Plata que siempre fue una ciudad de muchísimas agitaciones la ciudad de Los Redonditos de Ricota la ciudad de Virus o sea que son dos bandas además absolutamente diferentes estéticas y que la propuesta que te traían yo no era muy fan de ninguna de las dos pero las estéticas que traían con ellos hacía que y es una ciudad universitaria así que estaba lleno de jóvenes lleno de drogas lleno de noche y lleno de fanzines y llegaba a hacer dos y peces había muchos fanzines en La Plata y yo iba mucho a Cemento incluso me escapaba antes a otro lugar que se llamaba el Paracultural y ahí recogía fanzines y ahí tenías la información era increíble porque en esa época tenías una nota sobre Nikkei o sobre Susan Mary Chain o sobre lo que sea o Nico yo estaba obsesionada y no lo podías ver o era una fotocopia malísima entonces hasta que conseguías el disco con la foto en que lo veías la ropa que copiabas y cómo era todo era absolutamente una cuestión de la imaginación pero era estrepitosamente libre lo que pasaba o sea todos los años 90 y los fines de los 80 toda esa época de post dictadura era ir al Paracultural y tener obras de teatro hechas todo con actores trans era muy gente peleando con la policía que todavía era la policía de la dictadura y los fanzines cuando los lees todavía ahora eran realmente la fuente de información en un país donde no con una inflación galopante y con con todos los problemas que había era muy difícil conseguir cosas entonces era era fundamental yo tenía mi propio fanzine pero hice dos números nada más este raro privilegio que no tiene cualquier periodista de poder este tomar y usar en el periodismo investigar los objetos que a mí me interesan y después llevarlos a la ficción bueno Mariana muchas gracias por estar por esta conversación no de nada de nada muchas gracias creo que nos quedaron hartos temas pero bueno como siempre como siempre no te pasaste gracias hoy en la UC el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura ciencia salud educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria un podcast producido por la dirección de comunicaciones de la vicerrectoría de comunicaciones y extensión cultural de la pontificia universidad católica de chile que le desahe un saludo de la vivienda Gracias.